¡Horóscopos de hoy! ¡Horóscopos de hoy! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Como siempre, les deseo que hoy sea el mejor día de su vida. Lunes 14 de marzo, lunita creciente en el signo de Leo. Tenemos el sol en Pisces. Y es un inicio de semana de alegría, de felicidad, de triunfo, de orgullo. Vamos a andar muy arregladitos porque la luna está en Leo. Con mucho perfume, muy divertidos, muy alegres y con muchos planes. Luna creciente es para hacer que las cosas sucedan. No es para pensar, es para actuar. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, espera buenas noticias en el hogar que van a llenar tu corazón de mucha alegría. En tu trabajo es tiempo de platicar para llegar a buenos acuerdos profesionales y haya la armonía que tú estás buscando. Tauro, relajado, tranquilo, sereno, a gusto. Así, inocente, humilde, simpático, bello como tú eres, fluye en este día. Hay personas a tu alrededor que están observando tus pasos y puedes recibir propuestas en el transcurso de esta semana. Para los Géminis tienes todas las de ganar en todos los sentidos, en lo físico, mental y espiritual. Ahorita, mi querido Géminis, no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. La luna creciente en Leo te impulsa a hacer alguno de tus sueños realidad. Para los cáncer, pon las cosas en la balanza para que todo fluya totalmente a tu favor y al de tus amores. Se marca la oportunidad de hacer una compra grande, una negociación que conviene para ti a estos tiempos y a largo plazo. Si quieres iniciar algo por tu propia cuenta, mira que es un día perfecto hoy y mañana. Para los Leo, pues la luna está en tu signo, mi vida. Aprovechala para juntas, eventos, reuniones, tu alegría, tu carisma, tu simpatía, te va a llevar a cerrar excelentes tratos profesionales y económicos. Para los Virgo, están muy felices, contentos, realizados. Algo pasó que les brinda una paz interior maravillosa. Se sienten muy plenos, muy contentos, haciendo exactamente lo que ustedes desean en lo personal y en lo profesional. Para los Libras, si te invitan a fiestas, eventos, reuniones, celebraciones, estás en una época buena para hacerlo porque vas a conocer personas importantes que convienen a tu futuro a muy corto plazo. Para los Escorpiones, puedes andar con un poco de presión o de tensión por las diferencias de comunicación en tu ambiente profesional. Tú simplemente sigue fluyendo, como sabes hacerlo, mi querido Escorpión, con esa luz, amor, paz y armonía que tienes. Pon tu mágica sonrisa porque tú estás en el lugar perfecto, en el momento adecuado. Sagitario, lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar, extiende tus alas. Es tiempo de reencontrar, Sagitario, piezas perdidas contigo mismo para tomar decisiones que convienen a tu futuro a muy, muy corto plazo. Capricornio, las relaciones sociales, familiares, tu intuición y tu creatividad, todo eso junto, tomado de la mano, van a dar en el punto exacto en las compras, ventas, negociaciones o proyectos nuevos que están llegando a tu vida. Acuario, tienes la fortaleza, la entrega, el compromiso, la paciencia, la prudencia para hacer que las cosas sucedan. En estas semanas vienen cascadas de oportunidades y también tremenda cosecha de todo lo que has sembrado meses y años atrás. Para los Pisces, ¿vienen cambios en tu economía o fluye todo en armonía en la cuestión económica? No dudes de tus posibilidades si quieres hacer algo nuevo o diferente, ya que tu imaginación y tu creatividad está muy fértil. Haz tu lluvia de ideas porque ahí vas a tener muy buena información para cosas diferentes que puedes hacer con tu vida profesional. Quédate con nosotros aquí en Hoyos, soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.